Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Gracias por tenerle frente a frente. Es una de las entrevistas que siempre había querido tener. Bueno, a mí me pasa exactamente igual. Quiero decirle a usted que es un honor poder estar en un programa que es tan, ahora sí que tan visto y tan escuchado. Dueto con Tony Bennett, ¿cómo surge? Hábleme del momento cuando están en el estudio grabando. Yo creo que quiero pensar que este dueto, ¿qué voy a hacer? La parte en español la hizo Alejandro Sanz y de repente Alejandro está de gira. Es un señor que está en su momento más importante. Y a mí me cae la suerte de por ser el autor de esta canción que yo vengo aquí. Lo cual me causa un honor enorme. ¿Se tradujo en inglés la parte que canta Tony? En el año 68, como un acto muy... Hace 44 años. Como si, como una... Sé muy bien porque yo nací en ese año. Sí, como un acto muy especial. Iba yo en el automóvil de Laredo a San Antonio a alcanzar un avión y recuerdo que escuché por la radio la madrugada una voz de una canción que me recordaba algo. Y cuál es mi sorpresa que era esta tarde de llover. Pero ella en inglés. Es la primera vez que Tony Bennett hace una versión de una canción mía en inglés que es esta tarde de llover. Cuando la escuchó en ese entonces, ¿era Tony que cantaba? Era Tony, sí, sí, sí. Quiero decir que esa versión que hace ahora en los duetos es la segunda versión que tiene. Y le digo a usted, le confieso que cada una es más linda que la otra. ¿Pensó usted que una de sus canciones, algo que nace de su musa, iba... Bueno, le han interpretado grandes estrellas, pero Tony Bennett también es como el Frank Sinatra que nos queda vivo. Bueno, viene siendo como el ícono de un canto que empezó con aquella canción que decía Deje mi corazón en San Francisco. Y que todavía sigue con esa presencia y con esa maravilla de poder hacer un show día tras día con la misma calidad. Y quiero decirle a usted que yo estoy aquí en este programa por la gran admiración que le tengo y por el orgullo de poder tener a su lado. También quiero decirle que la televisión para mí es algo que no me atrae mucho. ¿Cuántas veces la puedo escapar? La rehuyo por lo tan tardado que es y para esos nervios que yo tengo de no estar esperando tanto. Sin embargo, esto lo hago con un entusiasmo como no tienes tú ni idea. ¿Cómo es cuando está fuera del escenario? Yo tengo una actividad desde 32 años que me ocupa mucho tiempo y que le confieso que es la parte más pasional que yo tengo en la vida mía. Yo hace 32 años me comprometí con Roberto Cantoral, ese gran compositor mexicano, a llevar una sociedad de autores como es la mexicana. Y en la actualidad pues al desaparecer Roberto me quedo yo como presidente y esa es la actividad que más me lleva tiempo y más ocupa mi tiempo. Sin embargo, veo la forma de cómo no descuidar esa parte que tanto me gusta como es subirme en el escenario a cantar. ¿A cuál artista de habla hispana se puede comparar con Tony Bennett? Me hizo usted una pregunta muy difícil, pero muy, muy, muy difícil, porque tenía que pasar del año 60 que Tony Bennett pega, o creo que antes, creo que antes, dejé mi corazón en San Francisco y que hasta este momento todavía llena todos los lugares donde se presenta. La pregunta que me hizo usted es muy difícil y lamento con toda mi alma no poder contestarla, porque tendría que pasar todo ese tiempo. Si hablamos del año 60 para que el número sea cuadrado, estamos hablando de 52 años. Tendría que pasar ese tiempo para que me pudiera contestar quién podría ser. Yo conocí a Don Tony Bennett de Nueva York cuando grabó la voz con Juan Luis Guerra y me sorprendió teniendo una trayectoria como la que él tiene, su forma de ser. Sí, eso es lo más grande que tiene, ¿no? Ese reconocimiento que hace ante cualquier artista que tenga éxito y a cualquier artista que yo me imagino que tiene que admirar. El señor llegó puntual, saludó a todo el mundo, compartió con todo el mundo, cosa que a veces nos vemos muy común en artistas nuestros. Es que no, mire yo con los años que tengo de vida, yo voy a cumplir los años 78 años y solo le puedo decir a usted que a lo largo de mi trayectoria la gente más grande es la gente más sencilla y sin tanto problema, ni tanta parafernalia para sus cosas. Y estamos a dos semanas para la Navidad, este especial sale el 9 de diciembre. Sí, me dijeron. ¿Cómo es la Navidad en su casa? Mire, no es nada agradable lo que le voy a contestar. Yo me comparo con un perro verde, que es lo más raro que puede haber. No soy de Navidades, no sea de Año Nuevo, no soy del Día del Padre, ni del Día de la Madre, ni cumpleaños, ni fechas patrióticas, ni nada. Porque yo creo y pienso que el amor que se da en Navidad se debe de dar todos los días. No me gusta Santa Claus porque solo viene un puro día al año. Yo creo que debemos de ser Santa Claus las veces que se puedan en el año. Y yo le tengo amor, le tengo respeto a todas mis cosas importantes todos los días. Entonces, mi Navidad puede ser a lo mejor fue ayer o fue antier. Y yo soy más de noches buenas que de Navidades. Hay mucha gente preocupada porque dicen que el 21 de diciembre se acaba el planeta. Claro, claro, porque qué sucede que los mayas a los cuales tengo el enorme orgullo de pertenecer. Quiero que sepa que mi segundo apellido es inmensamente maya y es canché. Pero vengo de una familia llena de tradiciones, que para que vea eso sí lo tengo muy presente, lleno de cosas hermosas. Ellos escribieron que justamente este año, habremos creo que el 21 o el 22, iba a terminar todo esto. Pero yo creo y pienso que cuando hablan de esto, están hablando de que no se puede seguir viviendo con esa inconsciencia como lo hacemos. De tener cada quien tres celulares y vivir pendiente de la computadora y que nos haya rebasado la tecnología. Y que mientras más comunicación tenemos es cuando más incomunicados estamos uno en uno del otro. Ve usted que las parejas día con día no tienen el mismo afecto ni el mismo modo de vivir que tenían antes. Ve usted como no ha terminado una guerra y ya están empezando otras. Y el mundo no ha visto la forma de como llevar todo en paz. Yo creo que a lo mejor el cambio que los mayas hablan es justamente de eso. Que empiece una nueva era en donde le permitamos a un niño poner un barco de papel en un lago. En donde le permitamos a la naturaleza seguir dándonos esa maravilla que Dios puso en este mundo. Creo que por allá está el cambio. Y Dios quiera, ojalá que de veras ese sea, que termine esta era de tanta violencia. Esa era en donde llegamos a un aeropuerto. Y porque a un señor se le ocurrió un día ser terrorista tan grande. Tengamos que pagar todo el resto del mundo de desvestirnos en un aeropuerto para poder pasar a nuestro avión o al lugar a donde vamos. Yo creo que por allá es donde los mayas hablan. ¿Estará colaborando en la próxima producción de Luis Miguel? Mire usted, mejor le pregunto a usted a Luis Miguel. Porque, ¿qué le puedo decir a usted de un compositor como yo que a todavía los 78 años sigue promoviendo su música? Y con todos los éxitos que pueda tener en el mundo, siempre tengo deseos que me graben. Cuando me encuentro a un intérprete, ayer me encontré con Yuri, que es muy amiga mía. Y le dije, oye, no te vayas a olvidar, no se vayas a olvidar, señora, que yo compongo y lo sigo haciendo bien. Porque a veces los intérpretes o el medio artístico, que es a veces un poquito fuerte, piensa que porque un señor tiene más de 50 o de 40 años, ya no va a dar lo mismo que yo cuando tenía 30 años. Y a veces resulta lo contrario. Cuando un compositor, un profesional, algo, tiene muchos años, tiene más experiencia que cuando era joven. Don Vicente Fernández se está retirando de los escenarios. Yo pienso que tiene todo el derecho que se ha trabajado tanto tiempo, que se ha luchado tanto tiempo, que ha dado tanto éxito, le ha cantado a todo el mundo. Yo creo que tiene todo el derecho de tener ganas de ya no estar durmiendo en una cama que no es la suya, ni estar viajando de un lugar para otro y estar a veces saliendo a cantar cuando creo que quisiera estar en su casa. ¿Cuál ha sido el precio más caro que ha tenido que pagar por el sitial donde se encuentra ahorita? ¿Quién? Usted. No, yo no tengo ningún precio, al contrario. Yo no tengo más que privilegios. ¿No se lamenta de nada? Al contrario, el privilegio más grande que he podido tener es comer donde yo quiero. Cuando voy a un país, estar feliz de llegar a él. Cuando no me gusta, no voy. Por ejemplo, si voy al país suyo, no puedo faltar de ir a comer al Maison de Ibarri, porque es el lugar más bello. El entorno. Estar en compañía de mi amigo Guillo Carías con su flugger, irme a comer comida china, que es una comida excelente, ir al Hotel Embajador, irme a esos lugares tan bellos que Santo Domingo tiene. Yo creo que al contrario, no he pagado ningún precio. Yo sería quien pagara el precio de haber tenido la suerte de poder estar en todo el mundo, de divertirme, de hacer lo que quiero y además me paguen. De no haber sido cantautor, ¿qué hubiese sido? Dueño de un circo. Yo soy un señor que desde que era niño, es decir, un fanático del circo. Quiero decirle que no hay circo en México o en cualquier parte del mundo en donde yo no me vaya a meter. Porque todavía me enloquece ver la rutina de un gran payaso y de ver a los señores que vuelan todavía emocionarme. Hubiera sido dueño de un circo. Sobre todo el circo tiene la bendición que nunca está quieto, siempre está en un lugar para otro y que vive de fracaso en éxito y de éxito en fracaso. Usted es una persona muy recta, una persona que no le gustan los chismes. Sí. ¿Qué pregunta a usted no le gusta que le hagan en una entrevista? No me gusta cuando me ponen a hacer todas las preguntas y las voy a contestar todas. Lo que no me gusta es cuando me hacen una pregunta que no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, una de las cosas que existen entre los medios ahora es que si no pueden acercarse a un personaje, piensan que un personaje como yo les puede dar una opinión sobre otra gente. Yo soy un respetuoso de un señor que dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Porque si quieren saber cómo vive fulano con eso, tal vez que le pregunten a él, me disgusto un poco. Porque en las cosas que yo hago, yo las respondo todas. No tengo problema de ninguna clase. ¿Cómo está su corazón? Mi corazón yo creo que es uno de los más sanos que puede haber en el mundo. Porque con la edad que tengo y con los años que tengo, cada día late más fuerte, cada día siente más bonito. Y no ha dejado de amar a partir del día que nació. ¿A quién ama ahora mismo? Yo amo a una persona que yo conocí hace muchos, muchos años. Creo que tengo una de las historias más bellas que puede tener hombre alguno en la vida. Yo no soy nada más de, me pasó, me sucedió tal cosa. Siempre estar respaldado por una historia bonita. Como que Dios me puso en ese camino para que todo en mí sea historia. Yo conocí a una persona hace muchos años, dejé de verla un tiempo. Y Dios es tan grande que me la puso otra vez en el camino para que pudiera volver a convivir. Cuando menos de suspiro en suspiro. ¿Fue su musa esa persona? Mire, las musas son parte de lo que alguien tiene en su vida diaria. Siempre se establece la musa con alguien que hace una canción o pinta o escribe. La musa existe en todos los aspectos de la vida. Si un señor, ese señor que hizo las grandes cosas de las computadoras, no hubiera tenido su musa, no hubiera hecho tanta maravilla. Se acaba de morir, inclusive. Pero son parte nada más. Realmente la grandeza y lo que puede hacer importante un personaje es su lucha y su trabajo. Porque de todo lo que puede existir en una obra, hay un 25% de talento y un 75% de lucha. ¿Qué música escuchaste en su casa? Muy pocas canciones con letra. Pero muy pocas, muy pocas. Tengo mis compositores predilectos, tengo compositores que han sido mis escuelas y que a veces no son los más famosos. Y como la escuela mía de música fue de esas escuelas donde uno aprende a todos los clásicos, pues quiero decirle que soy mucho más afecto a los músicos de los que yo aprendí, los que me enseñaron a la música de otra índole. Sin embargo, no dejo de ser un escuchador y un fanático de música en general. ¿Hay algún género musical que según su punto de vista no debiera existir? No podía yo poner en un juez así tan drástico porque... ¿Cuál música no le gusta? La que no es bonita. Justamente, mire quién me lo dice. Para usted, ¿qué no es bonita? ¿Cuál música no es bonita? ¿Qué es la música no es bonita? La que no me suena bien en el oído, la que me lastima, la que me molesta y le evito. Mire usted lo que me acaba de preguntar. Tony Bender fue el que me dijo eso hace 20 años. Me dijo Manzanero, solo hay dos tipos de músicas, la buena y la mala. La buena se queda y la mala pasa pronto. Tony me lo dijo hace 20 años en Las Vegas, en una visita que le fui a hacer. Don Armando, ha sido un honor entrevistarte. Quiero decirle que es un privilegio haber sido entrevistado por usted, porque hace muchos años, mucho tiempo, que no tenía alguien que me preguntara cosas anagradables. Dominicano tenía usted que ser. Gracias, para mí es... Mucho gusto. El honor es mío. Muchas gracias. Gracias, un placer. Muy amable, Tony. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Gracias.